Algunos dicen que la única forma de combatir incendios forestales es prevenirlos, es atacar en las primeras horas. Uno de nuestros panelistas esta noche tuvo una locución en el Congreso en un minuto, donde anticipó de cierta forma todo lo que está sucediendo. Estamos hablando de Michel Delaire. Michel, tenemos archivo de aquello que ha sido tremendamente viralizado en las redes sociales. Lo vemos y lo comentamos a la vuelta. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es solamente la antesala de lo que podría venir durante enero y febrero. Y eso es altamente preocupante. ¿Cuál podría ser y podríamos proyectar como peor escenario? Esta podría ser una de las más destructivas de la historia desde que se llegue a registro, década de los 60. Debemos comprender que la situación catastrófica que estamos viendo en Valparaíso, la verdad es que corresponde a la zona central. Los incendios van por temporada, progresando de norte a sur. Y por lo tanto, el peor escenario efectivamente es muy complejo. Obviamente es complejo pensar la situación que podamos enfrentar hacia el sur del país durante el mes de enero. Hoy día podríamos pensar fácilmente en un peor escenario, de que la temporada se extienda activamente hasta el mes de abril y fines de abril sin mayores inconvenientes. Alternativas para enfrentar la temporada en curso. Una, explorar el arriendo de aeronaves de mayor capacidad, algo que debe hacerse fuera de Chile. Y en segundo lugar, solicitar la cooperación internacional para contar con logística de mayor capacidad, aprovechando la contratemporada. A ver, esto es bien impresionante, porque esa conversación en el Congreso fue el día 3 de enero, mucho antes de la crisis que estamos enfrentando hoy. Y, Michelle, algunos dirán, bueno, el panelista esta noche de Mentiras Verdaderas es un pitonizo, tenía una bola de cristal. O mejor me voy a Brasil. O mejor te vas a Brasil. Me gustaría que le pusiéramos, le diéramos el contexto necesario a lo que estuviste conversando en el Congreso, porque es realmente impactante. A ver, lo que pasa es que yo creo que esta temporada debería impactarnos, pero no debería impresionarnos. Y eso tiene que ver con que, cuando uno analiza estadísticamente el comportamiento de los incendios en Chile, incluso uno lo ve ahora, por ejemplo, tienen cierto comportamiento que es bastante anticipable. Ya, de hecho, solo el 1% de los incendios genera el 70% del daño. Es decir, tenemos un número muy pequeño de incendios que genera un gran daño. Eso nos indica que la mitad del vaso lleno es que el 99% que genera el 30% del daño, el 99% de los incendios, está adecuadamente manejado con la logística que tenemos, con la configuración de combate que tenemos, e incluso con la prevención. El problema es que tenemos un 1% de incendios que son estos incendios que estamos viendo ahora, que tiene que ver, por ejemplo, con el incendio de las máquinas o el incendio de Pumanque en la séptima y la sexta región respectivamente. Estamos hablando que en esas dos regiones se han quemado 400.000 hectáreas. Solo esos dos incendios son responsables de quemar más de 200.000 hectáreas. O sea, es más del 50% de la totalidad de la superficie que se quema en esas dos regiones, corresponde a dos incendios particularmente. Ya el año 2012, a raíz de Torres del Paine, que se hace una comisión investigadora en el Congreso, se establece que el número de incendios tiende a mantenerse en una curva estable. Lo llevamos al día de hoy. Hoy día podemos ver que el número de incendios, sobre todo cuando estamos enfrentando un tema de mucho rumor, mucha teoría especulativa que no tiene mucho sustento. Hoy día vemos, por ejemplo, que el 8%, el incremento en el número de incendios respecto del año pasado ha sido solo de un 8 o un 9%. Y si tomamos los últimos cinco años, el número de incendios ha bajado. Pero a la superficie, ya vamos a llegar probablemente mañana a superar, o vamos a llegar a las 600.000 hectáreas. Y esas 600.000 hectáreas implican de una u otra manera comprender que nuestro problema es la superficie, y no necesariamente la cantidad de incendios. Michelle, dame un segundo. Vamos a seguir desarrollando...